¿Qué tal? Bienvenidos a una mesa más en nuestra mesa de los miércoles, una mesa de reflexión y análisis. Nos encontramos en el auditorio de la Universidad del Caribe, donde acaba de concluir una conferencia de el sargazo. ¿Por qué empresas extranjeras están preocupadas en analizar y ver una solución al sargazo? Así que hoy me acompaña un panel sumamente interesante y me gustaría que cada uno se presentara. Sí, hola, ¿qué tal? Filippo Ostrano, Consul Honorario de Italia para Cancunis, las Mujeres y el Estado de Yucatán. Hola, buenas tardes. Emilia Giorgetti, Alegada Científica en la Embajada de Italia en México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Daniel Camarena, de un consorcio del Instituto de Ingeniería de la UNAM y G2C, una empresa mexicana. Gracias. Y de este lado tenemos... Cristiana Pendini, Coordinador de la Unidad Académica de Chisal del Instituto de Ingeniería. Mi compañera y amiga. Hola, ¿qué tal? María Cristina de la Cruz de Mar, Cris Noticias. Gracias, Tony, por esta mesa. Aquí, después de este seminario, que es donde se va a tratar un tema muy importante, que es el sargazo que nos ha tenido en una verdadera complicación ambiental ya dos años. Dos años. Y precisamente, gracias por esa introducción, Cristi. Para que nos platique, Consul, ¿en qué consiste? ¿Por qué la preocupación de armar este tipo de foro para tener una empresa extranjera y dar, pues, un poco de respiro al problema del sargazo que ya tenemos, como dice María Cristina, dos años con este problema en Quintana Roo? Sí, con gusto. Al primer, no es solamente una empresa extranjera, tenemos representantes de la UNAM también. Entonces, hay mucha colaboración entre la Embajada, por conducto de nuestra agregada científica, y el instituto, y también traemos empresas extranjeras, empresas italianas, porque, evidentemente, intentamos realizar un esfuerzo conjunto y aprovechar el avance que algunas empresas en Italia han tenido en este sector. El interés es multéplice. Primero, el hecho de que, como cancunense, estoy preocupado, como todos ustedes, por el tema del sargazo. Segundo, porque, como misión de cónsul honorario en Cancún, evidentemente busco también la colaboración entre el país que represento y la ciudad donde vivo y la ciudad donde ejerzo el cargo de cónsul honorario. Y hace ya mucho tiempo yo había hablado con Emilia, estuvimos platicando del tema, y finalmente tuvimos el vía libre para poder traer lo que nosotros consideramos es lo más representativo y más útil para poder coayudar en la lucha con este fenómeno que, evidentemente, nos atañe y nos preocupa a todos. Así es. Lo que vimos es que a todos nos preocupa. Y usted ya hizo una presentación. ¿En qué consiste? En cuestiones técnicas, ¿cómo detectar la llegada del sargazo? Se habla de un proyecto de una alerta temprana. ¿Nos quiere explicar en qué consiste? Bueno, nosotros estamos empezando a trabajar con lo del sargazo, ¿no? Entonces, lo que queremos es entender los procesos oceanográficos físicos que están moviendo el sargazo y que lo traen a las costas de Quintana Roo. Entonces, estamos tratando de entender mejor esos procesos para poder hacer algún sistema de alerta temprana que sea más fiable que usar lo que se utiliza, los modelos tradicionales que se utilizan. Y para eso, pues, queremos equipar bastante bien una zona de la costa, hacer como un proyecto piloto en Puerto Morelos, que es donde está la unidad académica de la UNAM, del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología, aprovechar esas instalaciones, poner ahí equipos, tener unas mediciones muy densas de los procesos oceanográficos para poder mejorar estos sistemas de pronósticos y hacer una alerta temprana. ¿Y si se puede detectar a tiempo? Pues se hablaba que se puede detectar con los satélites. Bueno, con los satélites se puede detectar desde que está en el Atlántico, ¿no? Y con eso y con los patrones vivientes, corrientes, climatológicos, podemos hacer predicciones de más o menos como cuándo van a empezar a estar llegando a esta zona, ¿no? Pero la idea del proyecto que estamos planteando es tener algo más local para la toma de decisiones y de acciones de manera local, ¿no? Bueno, Cris, nosotros que vivimos en Quintana Roo, vemos que, pues, la Autoridad Federal, a través de la Marina, ha realizado trabajos de recolecta ya en Altamar desde hace unos meses. Así es. Hola, ¿qué tal? Buen día. María Cristina de Marquets Noticias. Gracias, agradecemos la presencia de la rectora que no se nos integró, también el representante de la empresa que hace un momento hizo una exposición muy amplia sobre los planes que tienen para aterrizar aquí a propósito del proyecto que trae el consulado y la embajada de Italia aquí en México. Pues ya tenemos dos años a muchos en Quintana Roo, no era una sorpresa el sargazo. Nosotros conocíamos el sargazo, jugábamos con el sargazo y nos era hasta simpático, pero jamás íbamos a imaginar que se nos... Las dimensiones. La verdad es que iba a adquirir este problema, sobre todo por los grandes volúmenes y todo el proceso de degradación que trae, no solamente para las playas de materia visual, también olfativa, sino también para las especies marinas. Aquí lo que yo me gustaría preguntar es, por ejemplo, ya nos habló la representante científica de la embajada de Italia, también el consul, nos habló también el especialista. Nos hablan de una alerta, pero no nos queda muy claro a qué se refería en esa alerta. Nosotros conocemos la alerta temprana en el caso de huracanes. En este caso, ellos están planteando... Y la alerta de turismo, cuando Estados Unidos pone una alerta... Ah, una alerta por violencia, por delincuencia, por algo así, eso. Pero, ¿a qué se refiere la alerta? Ella nos decía, la señora Emilia, ¿no? Nos decía, no queríamos o nos detuvimos a no hacer una alerta en Italia para no afectar a México. Es decir, para no decirle a los italianos, no vengas porque hay sargazo en las playas. Entonces, él nos decía, el consul, bueno, no es una alerta como para decirle, no vengas. Es para una alerta para ir tomando, como él decía, medidas, algunas técnicas para que los turistas nacionales, extranjeros y la misma población decidan qué es lo que pueden hacer. Así como cuando te dicen, alerta amarilla, alerta roja, alerta verde, cierra tus ventanas, haz esto. Entonces, sí me gustaría que nos hicieran esa aclaración, a qué se refieren con esa alerta y si será necesario que esta alerta sea una regla a nivel, digamos... Como un protocolo. A nivel mundial, ya. Pero se hablaba que hay un protocolo en Puerto Morelos para tratar la llegada del sargazo. Sí, pero... ¿Es lo mismo, interviene en este mismo asunto? Sí, pero no puede ser una alerta aislada o métodos aislados. Tiene que ser una cuestión como universal. Ya una regla donde se sepa que todo el Caribe va a estar sometida a esta alerta. Muy bien. ¿Puedo hablar? No sé si puedo. ¿Ok? No, no sé, quizás hubo un poco de malentendido. Cuando yo digo alerta, no es para poner una luz roja en la página de la embajada y decirles a los turistas italianos, no vayan porque está llegando el sargazo. Alerta es algo que tendría que coordinarse con lo que nos platicó el doctor Appendini. Digo que el gobierno estatal y las autoridades sepan cuándo se está acercando el sargazo, a dónde va, en qué zona de la costa y con qué velocidad, para que se puedan tomar medidas, por ejemplo, recogerlo en alta mar o utilizarlo para generar energía. En este sentido, estoy utilizando el vocábulo alerta. No es para decir a los turistas no vayan, sino para enfrentar la emergencia. Para que haya acciones. Y para que haya acciones. Esta es la idea. Adelante, Consuelo. Sí, y la alerta es fundamental, porque también para un tema de optimización de recursos. Si nosotros realmente estamos aprovechando el sargazo para fines industriales, si estamos dedicando y destinando recursos y esfuerzos para sacarlo, para recogerlo, para pararlo en la costa, no podemos estar invirtiendo siempre una misma cantidad, más podemos aprovechar las alertas para saber cuándo debemos de destinar y cuántos recursos debemos de dar de acuerdo a lo que nos dice la alerta. Por ende, si sabemos que no va ahorita a llegar el sargazo durante, ejemplo, dos meses, pues no vamos a destinar recursos para esto y mejor destinamos para otras cosas. Si ya sabemos que la alerta temprana nos dice que de aquí a un mes va a haber una llegada masiva de sargazo, inclusive, si podemos tener números de las toneladas que están llegando, nosotros podemos prevenir y destinar exactamente de manera puntual y precisa los recursos necesarios para poder atacar esta cantidad de sargazo que la alerta nos indica que llegará. Perdón, cuando habla de recursos significa de dinero, de personal, de la técnica para todo. De lo que sea ya implementado. Muy bien. Yo quisiera proponer otro vocablo, como bien dices, en lugar de hacer una alerta, es un aviso temprano, un aviso que te dice, algo va a suceder y si no haces algo, entonces sí ya vendría una alerta, porque ya llegó a las playas y ya tenemos este problema, que todos conocemos muy claro. Pero es un aviso temprano, un aviso justamente, como dice el cónsul, para tomar las acciones requeridas. Entonces, esto es lo que estamos tratando de tener y nuevamente aclarando, porque todos estamos exactamente en la misma línea, es un aviso para tomar acción. Sí, lo que no queremos tener, qué bueno que lo aclaran, Cris, porque luego señalan a la prensa, a los medios de comunicación de alarmistas, y no queremos que se malentienda y no queremos fomentar como esa cuestión de inquietud en la población y que ahora, ahora que la comunidad italiana quiere tomar una alerta por la llegada del sargazo, porque está afectando la llegada del turismo a sus hoteles, a sus restaurantes, que creo que eso fue lo que nos quedamos así con esa, con ese foquito prendido, entonces, qué bueno que ya está, que se aclara. Y bueno, las alertas no son malas, pero siempre las alertas te prenden las alertas, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando dicen, aguas, algo viene, ¿no? Y eso es importante, Cónsul, entonces, bueno, ya aclarado este punto, que no es una alerta para que no vengan, es una alerta para tomar medidas y acciones de prevención. Es correcto. Es correcto. Inclusive, nosotros, por lo menos aquí en Cancún y en la Riviera, no hemos visto mucha afectación en el tema del turismo. Hay italianos que, por supuesto, sí escriben, hablan, que preguntan, y saben perfectamente, si están conscientes, que es un problema cíclico, que puede que lleguen y que no hay nada de sargazo, y puede que lleguen y que de repente en algunas playas, pues hay sargazo. Pero no ha sido nada determinante, ni ha sido un argumento de alerta, agarga otra vez la resonancia, ni de poner la atención sobre nada. O sea, sencillamente, Cancún es el mismo Cancún hermoso de siempre, y Quintana Roo tiene millones de cosas que ofrecer, y no habría motivo para alertar a los turistas para que no vengan. Entonces, después de esta reunión, de esta conferencia, ¿qué procede? ¿Cómo se va a determinar la empresa? Y nos hablaban que había una reunión con autoridades del gobierno del Estado. ¿Cómo va a estar eso? ¿Quién puede hablar sobre? Nada más que nos diga. Pues él no ha hablado. Sí, ya habló, pero que no puede hablar. Es tímido, es tímido, es tímido. Es que ahí están echando un montón, son tres. Me paso para allá. Bueno, la verdad es que no sé cómo vamos a seguir en esto, ¿no? O sea, yo estoy en la academia, en UNAM, y qué bueno que dicen eso, porque nosotros nunca habíamos visto la palabra alerta de esa manera, ¿no? Pero es como los huracanes, es una alerta. Entonces, ¿sabes qué viene? Hay un rango de probabilidades que pegue donde estás o que no pegue donde estás, pero tienes que saberlo para tomar decisiones, ¿no? Ahora, esta reunión, ¿así qué va a seguir? Bueno, nosotros estamos en el estudio de esto de las condiciones oceanográficas y si nos dan ese proyecto de CONACYT, que me estoy oyendo CONACYT y nos lo dan. Qué bueno, entonces, que sí que llegue, ¿no? Si no nos llega, pues seguiremos trabajando con esto, con los recursos que tienen, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y si empieza a haber interés del gobierno y todo en apoyarnos, pues estamos abiertos, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a seguir colaborando con la embajada italiana? Pues ahorita es nuestra primera interacción. Vamos a ver si de esto sigue saliendo cosas, ¿no? Ahora, el tema aquí también es cómo tratar el sargazo, ¿no? Que ahí Daniel y la empresa italiana nos hablaron de eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es interesante saber cómo va a salir. Entonces, no sé si quiere venir Marco a hablar de eso. Tenemos cinco minutos, pero no habla español. Tenemos un problema, dice que aquí estamos tan buenos en italiano que solo sabemos la palabra espagueti. La traductora no se quedó, ¿no? Que sabe en espagueti y que no le entendió. No le entendió. Ok, nada más. Hay una cosa con el científico. El problema del sargazo ya nosotros sabemos que va a venir. Ya por anticipado sabemos que va a venir. Hablamos de la isla o del mar de los sargazos. Entonces, ¿con qué tiempo nosotros podemos, los que habitamos aquí, en la zona del Caribe, de Quintana Roo del país, podemos tomar medidas? ¿Y qué medidas tomar? Primero, luego los gobiernos, ¿qué medidas pueden tomar? Y finalmente, los turistas, ¿qué van a hacer? Si al final de cuentas, quien elige a Cancún, a la Riviera Maya para pasear, lo hacen por el mar o por deseos de disfrutar de nuestras playas. Bueno, pues sí sabemos, sí podemos saber con anticipación. Y ustedes que están aquí lo saben más que yo. En el invierno casi no llega sargazo, porque deja de crecer tanto. Cambian las condiciones que le gustan al sargazo y entonces deja de crecer. Y es en el Atlántico donde empieza a crecer el sargazo. Entonces, del Atlántico a llegar hasta acá, se tarda bastante. Entonces, digamos que si en enero, febrero, marzo, no está creciendo la mancha de sargazo en el Atlántico, sabemos que ese verano posiblemente van a estar bien las condiciones. Ahora, si está creciendo, ahí sí no sabemos si va a llegar a Cancún, a Tulum o Puerto Morelos o Playa del Carmen. Eso ya tan específico, pues ahí sí hay que esperarnos y cada vez vamos a tener menos tiempo para saber. O sea, pero lo que sí podemos saber es si una, con dos, tres meses de anticipación, sí podemos saber si va a ser una buena temporada de verano. O sea, que no va a haber sargazo. Eso sí lo podemos saber. Si sí va a haber, no podemos saber específicamente dónde va a llegar. ¿Ni cuándo? Ahí sí es lo que estamos estudiando y es a lo que queremos llegar. Ok. Bueno, ya hacen del sargazo salsas en el oriente. Hacen zapatos acá, hacen libre en casa. Hacen casas, hacen ladrillos. Hacen casas, blog. Ya alguien patentó el sargazo, la recoge el sargazo. Ya está por internet, se vende. Claro, aquí en la Unicariba hace un momento en este seminario se habló del biogás. O sea, a mí me parece algo impresionante hablar del biogás cuando estamos desperdiciando miles de toneladas de esas bombitas que explotan y no saben a nada. Entonces, ¿qué tanto aprovechamiento se puede dar al sargazo? ¿Y quién se va a quedar con el negocio del sargazo? Porque lo va a hacer tarde o temprano. ¿O ya lo es? Bueno, voy a decir algo impolíticamente correcto. Incorrecto. O correcto, o sea, incorrecto. Pero si acertamos el rumor de que es afrodisiaco, los chinos se van a tomar. Son dos mil millones, nos conviene, ¿no? La totoaba ya se acabó y bueno, ahí vamos. ¿Quién quiere platicar rapidísimo sobre la utilidad del sargazo? Porque entonces tenemos toneladas y toneladas de sargazo, pero mal dispuestos en algún lugar que no sabemos dónde ni cómo está siendo procesado. Sí, yo creo que el primer problema que tiene el sargazo es la gran cantidad de queso. O sea, sí se pueden sacar algunos productos valiosos, pero no hay para consumir tantos millones. En algún momento hicimos un cálculo cuando dijeron, ah, se pueden usar zapatos. Entonces, ah, perfecto. Y tantos gramos se consume en cada zapato. Entonces, tomamos este número, dijimos, en teoría en el Caribe hay tantos millones de toneladas de sargazo. Hicimos el cálculo y resulta que ese sargazo alcanza para tres pares de zapatos para todo el planeta Tierra al año. Ok. Entonces, no hay manera. Entonces, no hay manera que nos acabemos. Y si hablamos de casas, pues vamos a hacer las casas para todo el planeta. En fin, entonces, son diferentes esquemas. Si algún día llega a ser súper rentable, que bueno, hoy no lo es. Hoy hay que ir haciendo un paso de transición, como en todas las cosas. No podemos brincar del blanco al negro sin pasar por tonos de gris. Lo importante es que se den estos pasos. Ir viendo cuáles son y cuáles pueden ser los menos costosos por lo pronto, para después pasar a los que empiecen a ser rentables y a los más rentables. Y es una pequeña transición que poco a poco se irá dando. Pues muy bien, seguramente el tema del sargazo va a dar para más, ya que tenemos la próxima temporada, la de verano, en los próximos años. Y vamos a ver en qué resultan todos estos estudios. Y aquí vamos a estar pendientes para llevarle más conclusiones. Muchísimas gracias por participar en esta mesa de reflexión, en la mesa de turismo desde Cancún Channel. Muchas gracias, María Cristina. Gracias, Tony. Gracias a todos. Gracias. Muy interesante. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Adiós.